El director del CISEN 911, Emanuel Toreza, que ya lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Samuel. Buen invitación. Gracias a usted por permitirnos este ratito para conversar, para orientar un poco a la gente de cómo se está trabajando. Hay muchas cuestiones nuevas que se han incorporado al CISEN, de la mano de la tecnología, están trabajando mucho en el tema de seguridad, la prevención, todo ese tipo de cosas, y por ahí esto hay que hacerlo conocer, hay que difundirlo, Emanuel. Efectivamente, bueno, cada vez que tenemos la oportunidad nos invitan en algún medio, bueno, damos a conocer y agradecemos que nos hagan hacernos conocer, porque la verdad que trabajamos básicamente en esto, lo que es tan importante como la seguridad. Nosotros del CISEN, que es el Centro Integral de Seguridad de Emergencia 911 de la provincia, somos un centro de emergencia, que trabajamos con el centro de monitoreo, de las cámaras de toda la provincia, que ya superan las 500 en la provincia, y que estamos en proceso de adquirir 300 más para ser distribuidas en los diferentes departamentos, y por supuesto nuestro 911, que es la línea telefónica a la que todos acuden cuando tienen una emergencia de diversos índoles, por supuesto. ¿Esas 500 están distribuidas en el Gran San Juan en su totalidad, o hay algunos departamentos cercanos que ya también lo tienen? En realidad, de los 19 departamentos están distribuidas en 15, nos están quedando, por supuesto, relegados los departamentos alejados, una cuestión de conectividad, pero bueno, también está trabajando el gobierno de la provincia para solucionar este inconveniente, que es una cuestión de fibra óptica, que tengo entendido que a fin de año podría estar terminada la obra, que conectaría con Hatchal, que es el primer departamento alejado con el que se iniciaría esta integración total de videovigilancia con las cámaras. Claro, claro, claro. Y me dice que están en proceso de adquirir nuevas. Exactamente, estamos en proceso de adquirir 300 más para seguir redistribuyendo en los departamentos que ya cuentan con cámaras y si llegamos a la conectividad de los departamentos alejados, añadirle a estos que no cuentan con las mismas. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿Están funcionando todas al mismo tiempo? ¿Se pueden utilizar? ¿Llegan las imágenes al centro? Están funcionando, todas las cámaras funcionan, tenemos un servicio de mantenimiento las 24 horas, por supuesto, como cualquier elemento tecnológico, sufren algunos cortes de energía, cortes de fibra, que hacen que en algunos determinados momentos perdamos la imagen, pero bueno, esto se soluciona a corto plazo, no más de dos horas tienen que estar en funcionamiento nuevamente, por ende, prácticamente no hay cámaras sin funcionar. Algunas tienen inconvenientes, pero se reparan, se cambian y vuelven a funcionar. Esto es como el alumbrado público, por ejemplo. Lo que tenemos que tener, si se te quemó una lámpara porque llegó viento muy fuerte, o un cambio de tensión, lo que sea, hay que repararlo. Necesita un mantenimiento. Efectivamente, intentamos que sea el menor plazo posible, pero bueno, también vivimos en un contexto complejo de materiales importados, que por ahí complican el ingreso de material, cámaras, que ha hecho que en algunos puntos tal vez hayamos tenido cámaras por un lapso más prolongado, sin que se reponga, pero es por una cuestión que nos faltaba material, que no ingresaba, pero apenas ingresó se han repuesto. Y esto, ¿cuándo se entra la línea de estas 300 nuevas? Y la idea es que comiencen en los próximos meses, todavía no han llegado, pero bueno, antes del fin de año sería bueno tener colocadas las cámaras, digamos. Está bien. Y eso sería también acá en el Gran San Juan, digamos. De la misma manera, se distribuyen entre todos los departamentos y siempre trabajando, por supuesto, en conjunto con los intendentes y con los ciudadanos de cada localidad, que son realmente los que saben qué problemática tiene cada zona. Entonces, bueno, siempre coordinando con ellos y aportando nuestra parte técnica para coordinar el punto más certero para colocar estas cámaras. ¿Y más adelante se va a hacer más instalaciones o, digamos, ese sería el techo, digamos, el tope? Hoy te puedo decir que es lo que tengo a la vista. Sé que al tratarse de tecnología nunca podés quedarte quieto. Por ende, quiero creer que siempre va a ir ampliándose. No te digo ya, pero seguramente va a haber una ampliación posterior. Bueno, de hecho, han sumado nuevos servicios, ¿no?, como esto de estas aplicaciones que se han instalado últimamente, ¿no? Sí, efectivamente. Hace unos dos meses atrás se firmó un convenio con el sindicato de taxis para largar la app de emergencia. Que, bueno, se firmó el convenio para lanzarla inicialmente con ellos. Estamos... todavía no está funcionando. ¿Y cómo funcionaría eso? Bueno, descargar una aplicación y tenés la posibilidad de tanto llamar, o sea, te comunicas directamente con la aplicación, podés chatear o haces directamente una llamada de emergencia. Eso es para las personas que tal vez no están en una situación de poder realizar un llamado para que no lo escuchen. Tal vez en caso de violencia de género me tengo que encerrar en el baño y para que no me escuchen, mando un mensaje automáticamente te está contestando un operador desde acá y como cuando vos descargas la aplicación te tenés que registrar y registrar tus datos, automáticamente el operador ya sabe quién le está hablando, desde dónde le está llamando y la respuesta es mucho más rápida. Claro, claro. Eso con el tema de... De la app... Taxis y remises sería eso. Va a iniciar con Taxis y remises, pero, por supuesto, luego va a ser lanzado para toda la sociedad. Bueno, después está la otra aplicación que entiendo es la que se puede filmar... La videollamada, exactamente. La videollamada, esa está abierta para toda la ciudadanía, por supuesto que funciona con los datos del teléfono de cada persona. Siempre que tenga datos, la persona va a llamar a nuestro centro de emergencia, el 911, y el operador le va a dar la opción, según él considere, le va a dar la opción de que si quiere hacer una videollamada, le va a mandar un link y automáticamente esta persona va a poder filmar y mostrar en tiempo real que es lo que le está sucediendo y nosotros lo vamos a estar viendo y grabando lo que sucede. Por ejemplo, yo salgo ya a la calle, encuentro que alguien está robándole, por ejemplo, a una mujer, un hombre a una mujer, ¿no? Yo, entonces, puedo hacer esa videollamada y transmitir en vivo al sistema. Exactamente. Vos le vas a comentar la situación al operador, el operador te va a habilitar, te manda un link y funciona automáticamente. Ha funcionado muy bien, nosotros lo hemos visto funcionar en otra provincia, que me parece que es fundamental, con cuestiones de emergencia médica, hemos podido ver cómo desde la videollamada un médico asistía a un herido a través de un tercero, dándole las indicaciones para reanimación y la persona pudo ser salvada a través de una videollamada sin que haya llegado el médico al lugar. O sea, digamos que... Le sirve al CISEM por cuestión de seguridad y a la vez también... Exactamente. Son herramientas que se van sumando a nuestro centro tecnológico, no reemplazan otras, sino que se van sumando. La gente tiene diversas opciones para utilizar al momento de acudir a un llamado a emergencia. Bien. Estaba también el botón antipánico, si mal no recuerdo. Sí, nosotros tenemos los tóten de seguridad que lanzamos el año pasado. Hoy tenemos solo uno instalado en la calle del Bono y Libertador. Pero bueno, la idea, junto con la ampliación de cámara, es colocar otros 50 tóten distribuidos en diferentes zonas que por lo general van a ser puntos masivos de concurrencia donde la gente tenga acceso rápido a un botón que tiene o tiene una cámara integrada o va a tener una cámara cercana en la cual cuando yo impulse ese botón va a llamar al 911 y la cámara va a apuntar directamente a esa zona para que la persona que tal vez no tiene un celular a la mano porque se lo arrebataron o está viendo algo, acceda directamente a nuestro centro de monitoreo y de 911. Bien. Emanuel, ¿ayuda sirve para disminuir la cuestión de inseguridad, por ejemplo, de robos, de hurtos, ese tipo de cosas? ¿Hay un gran porcentaje de casos que se han detectado a través de las cámaras? Sí, 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 nosotros aportamos un 25% de evidencia para lo que es flagrancia y bueno, las cámaras del primer día son un elemento disuasivo para el delito. Debajo de las cámaras, una vez que se instalan en una zona nueva, se ha comprobado que no se comete delito, estoy hablando puntualmente debajo de la cámara, obligan a los delincuentes a migrar a otra zona. Bueno, nosotros soñamos con poder tener una cámara en cada esquina porque realmente sería lo ideal, es económicamente imposible, pero tiene un efecto muy positivo para nosotros y bueno, esto es el efecto que causan, nos gustaría colocar más, pero bueno, vamos en este paso. ¿Tienen alguna cifra, alguna estadística más o menos de los porcentajes de lo que se haya logrado ya disminuir, digamos, los porcentajes de seguridad? Mira, te podemos decir que, no te puedo hablar exacto de porcentaje, pero sí que las cámaras son efectivas en ese sentido y que obligan, eso es lo que vemos, vemos que migran a otro lado. Tal vez, una vez que colocamos la cámara en el lugar, perjudicamos a otra zona porque obligamos a los delincuentes a... Exacto. Sabemos que el problema de inseguridad no lo solucionamos solo con cámaras ni más efectivas, es una cuestión cultural, es una cuestión de fondo, pero bueno, el gobierno apuesta a esto todo el tiempo, a brindarle a la fuerza de seguridad la mayor tecnología, el mayor aporte en personal, en capacitación y sabemos que vamos por buen camino, somos una de las provincias más seguras de la Argentina, si bien sabemos que no estamos al 100% y no es 100% libre de inseguridad, sería el paraíso. Sí, totalmente. Es imposible, pero bueno, sabemos que vivimos muy tranquilos con respecto a otras provincias, hay zonas más complejas que otras, no vamos a decir cuál porque no nos gusta estigmatizar, por supuesto. Hay zonas más complejas en todos los departamentos, no quiero decir, cada departamento tiene su zona más compleja, pero bueno, se va trabajando en foco a esto, a ir minimizando cada vez más el índice de delincuencia. Bueno, y esto trae aparejado, supongo, la capacitación del personal para hacer todo este trabajo, para el manejo de toda esta tecnología, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El personal todo el tiempo es capacitado, a la gente de 9-11, que es la gente que atiende los llamados telefónicos de emergencia, todo el tiempo se lo está evaluando porque cada día es distinto, cada día es un llamado diferente. Y bueno, la verdad que hacen un trabajo muy complejo, nadie tiene idea realmente del trabajo que hace un operador telefónico, porque son seres humanos como cualquiera, que vienen de su casa con sus problemas y tienen que atender una línea en la que, por lo general, no le están haciendo un llamado de felicitación, sino por el contrario, con un problema, una emergencia, y tienen que estar en sus cabales para poder atender de manera correcta. Bueno, entonces es todos los días un proceso que se hace con ellos. Y al mismo tiempo también hacer un poco de contenedor, ¿no? Porque están en una situación límite, el que llama generalmente, ¿no? Exactamente, exactamente. La gente que llama, por lo general llama desbordada, entonces esta persona tiene que tratar de contenerlo, tratar de buscar una solución inmediata. Utilizarlo para que pueda transmitir bien dónde está, en qué lugar, en qué le está pasando, porque en la situación en la que se está no son las mejores condiciones. Exactamente. ¿Cuántos personales hay que trabajar aproximadamente, Manuel? Mira, nosotros dentro del CISEM, que somos una de las, creo que es la única institución en la que personal civil y policial trabajan de manera conjunta, trabajamos con 160 operadores civiles y 130 policías divididos en diversos turnos, por supuesto, porque trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Pero tenemos muchas rotaciones de personal, mucha gente, hay mucho capital humano, que bueno, que realmente son los que hacen funcionar el sistema. Sin ellos no sería posible. Emanuel, ¿y ese material puede servir después, por ejemplo, como prueba en algún caso de delito, ese tipo de cosas? Por supuesto, por supuesto. Nosotros trabajamos, somos colaboradores de la justicia. Todo el tiempo tenemos ingresos de oficios judiciales, en los cuales vienen, viene personal de fiscalía, ingresan a nuestro edificio, y lo hacemos que se sienten en un escritorio, a monitorear cámara, a ver evidencia, y nosotros le aportamos lo que ya tenemos, y si no, ellos pueden buscar lo que precisen. Todo el tiempo trabajamos de esa manera, en conjunto con la justicia, porque bueno, para eso funciona nuestro centro de seguridad. Y eso requiere seguramente también de un sistema de archivos y todo eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Gente destinada a eso también? Sí, por supuesto. Tenemos un software, un sistema de almacenamiento en el que, bueno, se guardan todas las imágenes, por dos meses son guardadas, siempre y cuando no hayan sido requeridas por la justicia. Una vez que las requiere, se almacenan por mucho más tiempo, pero bueno, las imágenes que no han sido requeridas, se guardan durante dos meses, y después, bueno, el mismo sistema las va pisando para... porque si no sería infinito y es imposible. En el caso, por ejemplo, de los departamentos alejados, ¿se va a seguir una vez instalado con la fibra óptica y todo desde acá o se puede instalar una delegación, por ejemplo, en Cachan, en Calengasta? Se puede, por supuesto, armar centro de monitoreo en cualquier lugar. Nosotros consideramos que lo ideal es que lo sigamos operando desde acá. No es necesario que lo operé desde la zona alejada. Y bueno, el problema que tal vez encontramos es que en los departamentos alejados y más pequeños, como toda la gente se conoce un poco más, si vos montás un centro de monitoreo en una zona alejada como esta, que es un lugar pequeño, todos saben quién los está monitoreando y el día que yo mande un recurso denunciando tal o cual cosa, saben que fui yo o, digamos, creo que sería, no sería necesario, digamos, no tiene ninguna necesidad. Cualquier intendente tal vez podría armar un centro de monitoreo propio, seguro, pero no es necesario porque desde aquí se puede hacer tranquilamente. Claro, que sea todo centralizado. Desde acá tenemos el despacho policial, el 911, y nuestro centro de monitoreo en el mismo lugar, que es donde se toman todas las decisiones inmediatas para sacar el recurso más cercano al evento de la emergencia. Claro, eso es a conceptarles, ¿no? Todo esto debe ser un trabajo coordinado con el resto de la fuerza, ¿no? Bueno, hay una urgencia acá, proporcionarles todos los datos para que acudan. Exactamente, para que la gente entienda básicamente, nosotros dentro del SISEM, está 911, video y el despacho policial. Una vez que ingrese un llamado o que detectamos algo a través de una cámara, el despacho ya tiene la geolocalización del móvil más cercano al evento, a través de los HT con los que funciona la policía, que son los handys con los que se comunican. Esos handys le dan la geolocalización al móvil más cercano, es por eso que cuando yo llamo al 911, el móvil más cercano va a ser el que se acerca. Por eso es que decimos que a veces la gente llama a la comisaría, que está perfecto tener al comisario de amigos y acudir, pero cuando voy a llamar a la comisaría, la comisaría se limita a llamar a su propio móvil, que tal vez está en otro evento. Y tal vez tengo, pongo un ejemplo, en Rawson tal vez tengo un móvil de Posito más cerca y es el que va a llegar más rápido y no el de la comisaría. Esto es para que la gente entienda que lo que más le conviene es llamar al 911 que va a ser quien tiene el despacho más rápido. Y en el caso de los departamentos alejados, directamente la comunicación, por ejemplo, Hacha, la seccional 21 creo que es, Segura, exacto, exacto, exacto. En los departamentos alejados se manejan con los, por supuesto, con los móviles de la comisaría, pero bueno, también son departamentos que son menos, tienen menos frecuencia de delitos, por supuesto. Claro, también. Emanuel, ¿qué más, qué tienen preparado por ahí? ¿Tiene algo pronto, digamos, algo nuevo que podamos anticiparle a la audiencia? ¿Qué vayan a hacer? No, estamos, bueno, estamos a la espera, por supuesto, de la adquisición de nuevas cámaras. Todo el tiempo estamos indagando, nos invitan de otras provincias, nos muestran diferentes cosas para ver qué se puede implementar. No quiero adelantar nada porque no soy yo quien toma la decisión, pero insisto, al tratarnos de un centro de seguridad tecnológica, todo el tiempo vamos evolucionando y algunas cosas seguramente van a ir quedando obsoletas e iremos implementando nuevas. Pero bueno, tenemos todo el apoyo del gobernador y, por supuesto, del secretario de Seguridad para seguir creciendo y vamos por ese camino y estamos contentos y orgullosos de pertenecer a esta parte de la seguridad que es muy entretenida y muy eficaz, digamos, al momento de colaborar en todo esto que es la seguridad de la provincia. Pero hay que dedicarle tiempo. Sí, 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 seguro. La verdad que nosotros nos dedicamos a una parte que no es tan alegre porque nos dedicamos a prevenir delitos y no son siempre buenas las noticias. Pero bueno, la verdad que es un lindo desafío al que nos han puesto a los que formamos parte de esta Secretaría de Seguridad y, bueno, esperemos estar al alto de las circunstancias. Desafíos diarios son porque todos los días. Diario, diario. Todos los días una nueva y, bueno, tenemos que estar y siempre a disposición, por supuesto. Emanuel, vamos a estar las puertas abiertas del canal para lo que quiera cuando lo necesite y, bueno, siempre lo vamos a agradecer porque es algo que interesa a todos, ¿no? La seguridad nos atraviesa a todos en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, así que siempre están las puertas abiertas para usted. Muy amable y, bueno, lo mismo a ustedes, invitarlos siempre a conocer nuestro centro de Mitoreo. Sé que han ido, pero siempre están las puertas abiertas. Bueno, decirles que sí. Un día vamos a ir a mostrar a la audiencia por dentro, ahí en vivo, cómo trabaja, sin molestar, por supuesto, sin no hacer nada, pero cómo trabaja porque que uno lo diga o lo cuente no es lo mismo que verlo, ¿no? Efectivamente. Lo vamos a avisar con tiempo para... Ningún inconveniente. Ningún inconveniente, es bueno que la gente sepa cómo se trabaja y desde dónde y de qué manera y, bueno, sería interesante, lo esperamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Gracias a ustedes. Emanuel Torres, el director del CISEM 911 en la provincia de San Juan, y con él nos vamos a la pauta.